que tal familia bienvenidos a un nuevo vídeo hola como están yo soy Kiss de Kiss Tutorial ustedes aquí en este canal no me conocen pero pueden buscar en youtube Kiss Tutorial y ver que tengo muchísimos vídeos tanto de ejercicio como de cocina o vídeos de maquillaje lo que ustedes estén buscando en este caso nos vamos a enfocar en los vídeos de ejercicio pues estoy haciendo una colaboración con Luis Arrieta de este canal de mi virtual y pues nada sigan viendo el vídeo y luego corren a mi canal a ver la continuación de esta rutina espectacular el primer ejercicio es torsión de tronco es súper sencillo simplemente nos vamos a parar con las piernas con los pies abiertos a la altura de nuestros hombros y colocamos los brazos así de esta manera lo único que vamos a hacer es girar giramos un lado giramos al otro y esto lo vamos a realizar en 3 series de 15 repeticiones pero yo les recomiendo que como es un ejercicio tan fácil puedan hacer un poco más de repeticiones o quizás alguna serie más pero lo básico son 3 series de 15 si ustedes quieren hacer más pues genial así que vamos a hacerlas cuando hagan este ejercicio que hicimos anteriormente no olviden presionar el abdomen para que así les trabaje mejor y otra cosa es que cuando saben que lo están haciendo bien porque cuando van a hacer y van a sentir como que le están tirando de aquí pues eso es que lo están haciendo su promesa este segundo ejercicio es aquí en el suelo y lo único que vamos a hacer es elevación de pierna esto lo vamos a realizar recortándonos así de esta manera apoyándonos el codo en el suelo la pierna que está abajo va a ir así flexionada y la otra va a ir recta con el talón así en punta ahora nos colocamos la mano aquí en la cintura y vamos a elevar este movimiento lo vamos a hacer como siempre en 3 series de 15 repeticiones obviamente no olviden que tienen que hacer 15 en esta pierna y 15 en la otra pierna el tercer ejercicio es colocarnos en plancha y luego rotar el cuerpo de un lado a otro vamos a hacerlo para que vean como es simplemente nos vamos a colocar en plancha así de esta manera no olviden presionar el abdomen y vamos a girar de un lado al otro como siempre estos son 3 series 15 repeticiones estos 3 ejercicios que les dije anteriormente son excelentes para la cintura y el abdomen entonces si se van a mi canal que es quiz tutorial mi compañero se los va a dejar abajo en la descripción pueden ver 3 ejercicios más para complementar esta rutina así que sin más nada que decirles me despido y les mando un besote enorme ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!